El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, dio a conocer que con el propósito de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, número 14, el programa CUC-SATUR, que viene siendo turismo vivo, cuenta con un financiamiento del Fondo para el Medio Ambiental Mundial por 7.4 millones de dólares. Esto al participar en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, señaló que este objetivo del desarrollo sostenible está enfocado en la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en el sector turismo, con especial énfasis en los ecosistemas costeros. En este sentido, el titular de la Secretaría de Turismo comentó que CUC-SATUR se aplica a la Reserva de la Biósfera Puerta del Sol en Quintana Roo, en la Reserva de la Biósfera Sierra Laguna, en Baja California Sur, en Huatulco, Oaxaca. Torruco Marqués expuso que este programa forma parte de la estrategia México Renace Sostenible, puesto que en marcha por CECTUR en esta administración para trabajar en el cumplimiento justamente de la Agenda 2030. Vamos a cumplir nosotros, tenemos que ver por la recolección de basura, por la limpieza, por cuidar el medio ambiente en Puerto Vallarta.